Se vienen los Juegos Estudiantiles Plurinacionales y ya se están sosteniendo reuniones importantes por parte de la Dirección Municipal de Deportes y los profesores de Educación Física para coordinar ese trabajo, el requerimiento que quieren los profesores de Educación Física para poder realizar la preparación, los entrenamientos correspondientes y llegar en buenas condiciones a la participación de los Juegos Estudiantiles Plurinacionales. Ya se llevó adelante una primera reunión, se va a continuar con la reunión, se va a continuar con la coordinación y eso es importante por el bien de los estudiantes y la participación en los Juegos Plurinacionales. Sí, no hemos citado a todos los profesores, directores de la unidad educativa, yo creo que estamos en un buen término y yo creo que vamos a surgir, vamos a tener esas medallas que tanto queremos y en coordinación con la AMDEF, con los directores, con el área rural y hemos coordinado y hemos planificado algo que ya se nos viene encima de estos Juegos Estudiantiles. Sí, ya hemos conformado las comisiones, tanto organizadora como comisión técnica, comisión disciplinaria y donde encabeza cada parte, cada sector social que tenemos en estos Juegos Estudiantiles. Nos falta todavía tener reuniones con los padres de familia para que así nosotros ya tengamos un cuerpo bien definido para que nosotros así lleguemos de estos Juegos Estudiantiles de la mejor manera. Involucrar al CDD también, esto es una cosa que es para el bien del departamento, entonces vamos a también tener reuniones con ellos para nosotros coordinar de la mejor manera y que los profesores ya tengan el material deportivo requerido que ellos quieren para que ellos comiencen a practicar y a entrenar con sus muchachos. ¿Qué es lo que se va a priorizar? ¿Qué es lo que se ha visto? ¿Es una cuenta que tenemos de cómo ser afición? ¿Han charlado? ¿Cómo van a charlar? Sí, hemos charlado y ellos también tienen sus quejas correspondientes. Ellos están adquiriendo un material deportivo y es donde nosotros como Unidad Municipal de Deportes le vamos a dar la cobertura, no al 100% porque sabemos la situación económica que venimos atravesando, pero le vamos a dar. Ese es algo que nos mandó nuestro alcalde, que nosotros le demos todas las condiciones que tengamos al alcance para que ellos comiencen a trabajar con sus diferentes disciplinas que van a competir. También se ha tocado que todas las unidades educativas no es necesario que albergue las 10 disciplinas en primaria y las 12 en secundaria, sino lo que tienen que hacer en esta oportunidad es enfocarse en una o cuatro disciplinas, pero enfocarse bien, trabajar bien, entonces ellos están en mutuo acuerdo. Yo creo que la disposición de los profesores está para llevar a cabo estos Juegos Tiantiles y vamos a conseguir medallas yo creo con el esfuerzo de todos.